En el primer año de vida se produce la etapa de crecimiento y desarrollo más rápido de toda la vida, de ahí que las demandas nutricionales sean mayores. Es necesario que como padres sepamos cuándo comenzar a suministrar alimentos que junto con la leche materna suplirán las necesidades alimenticias de nuestros pequeños. Hoy aprenderemos de la ablactación. ¿Qué es? ¿Cuándo iniciarla? ¿Y por qué es tan importante? Todas las preguntas y otras las analizaremos hoy en nuestro tema ablactación, primeros alimentos en los niños. Y como siempre estamos acompañados de nuestra nutrióloga, la doctora Zaili. Buenos días, doctora. ¿Cómo le amanece? Muy bien. Así que siempre contenta de estar aquí. Qué bueno que está aquí con nosotros. Muchas gracias. Y yo sé que se lo van a agradecer muchas madres que están en este proceso de ablactación o la introducción de los primeros alimentos en sus niños. Hoy vamos a hablar de este tema y vamos a ayudar muchas madres para que, por favor, puedan alimentar a sus hijos con alimentos nutritivos y tener el cuidado de no introducir alimentos que no deben. ¿Le parece, doctora? Claro que sí. Doctora, ¿qué llevamos a ablactación? Bueno, como tú muy bien dijiste, pues ablactación no es más que la incorporación de otros alimentos aparte de lo que es la lactancia materna. Esto es lo que es ablactación. O sea, cuando ponemos al niño a comer ciertos alimentos, sobre todo en un inicio en forma de papilla, diferentes consistencias, alimentos semisólidos, para ir variando lo que es su alimentación. ¿Cuándo debe de iniciar este proceso de ablactación, de introducir los nuevos alimentos? Mira, los nuevos alimentos se deben introducir según lo que es la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, la Academia Americana de Pediatría, que son entidades que se preocupan muchísimo, están avaladas y gozan de mucha serie de edad, pues se recomienda que la ablactación inicie entre los 4 a 6 meses de edad. Y esto tiene realmente una causa. Ya a esta edad se supone que el niño ha alcanzado lo que es su madurez gastrointestinal, por lo tanto, puede aceptar, puede absorber, puede digerir diferentes nutrientes como son los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos. Además de que su sistema, pues, su motricidad en cuanto a lo que es erguir la cabeza para deglutir lo que son alimentos semisólidos, ya está completada aproximadamente a esta edad. Doctora, cuando una madre comienza ya a introducir los nuevos alimentos en los niños y está amamantando, ¿esta madre debe dejar de amamantar al niño? Doctora, definitivamente no, de ninguna manera. La lactancia es el mejor regalo de amor que se le puede dar a nuestro pequeño. Y, pues, se recomienda que la lactancia materna, pues, comience desde el inicio que te entregan, pues, que nace tu bebé y luego, pues, bueno, proseguirla aproximadamente hasta los 2 años de edad. Ahora bien, cuando hablamos de los 4 a 6 meses, ¿qué pasa con aquellas madres que introducen los nuevos alimentos a los 3 meses y estamos hablando de alimentos muy condimentados? ¿Qué pasa con este bebé, doctora? Bueno, mira, mucho cuidadito con esto, mucho cuidado. Recordemos que hablamos de un niño que tiene su sistema gastrointestinal muy inmaduro todavía. Los intestinos, pues, todavía pasan lo que son grandes moléculas y realmente pueden causar ciertas intolerancias, ciertas alejas alimentarias. Hay que tener mucho cuidado también con lo que son los condimentos. Los niños tienden a rechazar las comidas muy condimentadas, etc. Por favor, antes de los 6 meses de edad, no comiencen con alimentos semisólidos a nuestros pequeños, por lo que dijimos anteriormente. Pero muchas madres dicen ahora mismo que nos están viendo, doctora, y dicen, pero a mi mi hijo no le ha hecho nada, yo darle una cremita de habichuela y tienen 3 meses. Claro, muchas veces, pues, bueno, la idiosincrasia de cada niño, bueno, papito Dios está con ellos, pero realmente no es lo más recomendable. Entonces, son niños que posteriormente pueden desarrollar muchísimas intolerancias y muchas alergias también alimentarias. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestro bebé. La lactancia materna es más que suficiente durante los primeros 6 meses de vida. Seno, solo seno. Así mismo, doctora. Ahora vamos a explicar, a iniciar el proceso de ablactación y vamos a presentar un cuadro ahora mismo donde vamos a ir diciendo sobre las edades y los primeros alimentos que deben de introducir. ¿Verdad? Entonces, está la edad, la primera edad que es de 4 a 6 meses, hablamos de los primeros alimentos, las verduras y frutas. Claro que sí, las verduras y frutas, lo que son las preparaciones como puré. También esta edad, a partir de los 4, 5, 6 meses, también se le pueden dar lo que son las papillas con cereales, las papillas de cereales y ya a partir de los 7 meses, pues, lo que son las leguminosas y las carnes. Ya lo que es el huevo, por lo que es su gran potencial alergénico, pues, se lleva a cabo, pues, a partir del primer año se le puede dar. Entonces, vemos en este cuadro, a partir de 6 a 7 meses, las leguminosas y las carnes, que debemos de ya dárselo picaditos. Sí, picaditos en trocitos, en trocitos. Se le debe dar picaditos y en trocitos y permitir que nuestro bebé toque, sienta la textura, se lleve la manito a la boca, juegue, coma, aunque se ensucien, no importa. Esto es parte del crecimiento del desarrollo. Y como dicen, aunque ensucien, deben de utilizar los baberos, usted, desde que su hijo, porque hay mucha gente, muchas madres que dicen, ay, es que ensucian bastante, pero están en el proceso de explorar, tocan la comida, sienten la textura y eso de que ellos mismos puedan introducirse la comidita en la boca, lo que debemos de tener mucha higiene, mucha higiene ante todo, la mesa bien limpia, las manos de nuestros hijos bien limpiecitas con su babero y saber que esa hora donde nuestros hijos ya estamos introduciendo los nuevos alimentos, ellos quieren disfrutar. Y es el mejor momento, doctora, yo digo, porque nuestros hijos, nosotros podemos, en este proceso de las leguminosas y eso, darle poco a poco y ellos poder ir disfrutando y uno debe de atender bien estas caritas que ellos ponen como, me gusta o no me gusta. Sí, 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 muy cómicos, por cierto. Muy cómicos. Es un momento que uno disfruta muchísimo también. Vemos también en el cuadro que a partir de 8 a 12 meses están los lácteos, huevos y pescados. Sí. Y debemos de, la preparación deben ser picados y en trocitos bien pequeños. Sí, yo particularmente recomiendo lo que es el pescado, lo que es el marisco, lo que es el huevo, inclusive lo que es la inclusión de cítrico por ciertas sustancias que pueden tener potencial alergénico, pues dárselo después de los 12 meses, después del año, preferiblemente. Entonces, doctora, ¿a qué edad deben ya nuestros hijos introducirse en la alimentación familiar? Bueno, mira, el inicio de la plantación, pues a los 6 meses, se supone que ya de los 6 meses hasta los 12 meses, o sea, el primer año de vida, lo que es la alimentación de la familia, lo que es la dieta general de la familia, debe aportar al niño por lo menos el 50% de lo que son sus necesidades energéticas. O sea, ya al año el niño debe estar incorporado en lo que es la dieta familiar, si es de manera razonable. Y lo más recomendable es que estemos todos sentados en la mesa para comer en familia y que puedan disfrutar en familia los alimentos. Claro. Así compartir estos alimentos que mamá tal vez no come, es el momento de todos comer vegetales. Sí, predicar con el ejemplo. Exactamente, qué bueno, qué bueno, doctora, gracias por hablar de este tema sobre la lactación, la introducción de los primeros alimentos de nuestros hijos. Así que mamá, ten mucho cuidado de introducir alimentos que tu pediatra no ha indicado. Así que todo en la vida debe ser paso a paso. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes no se muevan que enseguida regresamos aquí en Madre Paso a Paso. Madre Paso a Paso, Madre Paso a Paso.